hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy carolina y el día de hoy estaremos realizando este hermoso cuello bufanda tejido a crochet ideal para principiantes no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial ahora sí vamos con la lista de materiales y el paso a paso bien para comenzar nuestra labor vamos a estar utilizando aproximadamente 180 gramos entre estas dos lanas combinadas en mi caso esta es una lana y crespita o bucle creo que le dicen también vean la textura es acolchada y no es una lana normal sé que en otros países también lo pueden conseguir voy a necesitar también un crochet del número 10 y también vamos a necesitar nuestra tijerita y eso es todo ahora sí vamos a comenzar comenzar vamos a estar trabajando con una muestra les voy a trabajar con este color y esta lana de diferente grosor porque este necesito que ustedes puedan ver con detalle el punto y la técnica que vamos a trabajar que es la la técnica de sin cadenas pues no hacer esa esa tira de cadenas sino hacer solamente con con varetas y una cadena de base nada más entonces vamos a levantar para esto hacer nuestro nudo deslizado y vamos a comenzar haciendo una cadenita entonces hacemos nuestra primera cadenita y esta sería nuestra cadena base luego de esto como vamos a trabajar con varetas entonces vamos a levantar nuestras varetas que sería una dos y tres que es lo que normalmente lleva una vareta entonces vamos a tomar una lazada y vamos a ir trabajando en esta primera cadena que hicimos que esa es nuestra cadena base obligatoriamente tenemos que tomar la lazada porque ya después que ingresemos acá no vamos a tener la oportunidad de hacerlo entonces vamos a ingresar allí y vamos a sacar y no se va a quedar allí ahora vamos a tomar una hebra y vamos a pasar por la primera para de esta manera formar nuestro siguiente punto base entonces sacamos un poquito acá y ahora si nos quedan estas tres hebritas y ahora sí vamos a formar lo que sería nuestra siguiente vareta ahora vamos a tomar una lazada como les digo siempre tienen que tomar la lazada al iniciar porque cuando vayan a trabajar el punto base ya no van a poder sacar la lazada entonces qué es lo que vamos a hacer voy a girar un poquito así de esta manera y vamos a ingresar por esa cadenita base que acabamos de hacer hace ratito ingresamos allí y vamos a tomar estas dos hebras de la estructura de la cadena ingresamos por allí y vamos a aflojar un poquito esa hebra para que no quede tan apretada y voy a tomar hebra nuevamente y voy a pasar por esa última hebra fíjense y allí ya aceptan se nos está formando nuestra cadena base ahora esta hebra la saco un poquito ahora voy a tomar lazada fíjense y ahora voy a cerrar esta vareta de esta forma como lazada nuevamente y cierro y vean ya se está formando mi tira de varetas sin cadena y sin hacer todas esas cadenas ahora si ustedes quieren y no son muy expertas en tejiendo entonces pueden trabajar con sus tiras de cadenas normales si se les complica mucho sus tiras de cadenas y luego realizan sus varetas normales pero para evitar eso entonces ya nos vamos directamente con esto y creo que es más fácil recuerden una vez más voy a repetir tomamos nuestra lazada y nos vamos a ir hacia el la última cadenita que hicimos la cadena base entonces recuerden que vamos a trabajar no vamos a trabajar así como normalmente venimos trabajando así sino que vamos a trabajar de esta manera inclinada no tomamos esa esa lazada y vamos a tomar esa cadena base y vamos a ingresar de esta forma lo voy a colocar así para que puedan ver fíjense tomamos esta hebra y tomamos la de atrás y de esa manera tomamos la estructura dos hebras de la estructura recuerden que la estructura de una cadena son tres hebritas o cabos no pasamos por allí sacamos un poquito flojo y ahora vamos a cerrar esa cadenita sacamos y ahora sí vamos a hacer nuestra varetita normal y de esta forma vamos a continuar trabajando hasta tener la medida que necesitemos en mi caso voy a trabajar entre 58 a 60 centímetros porque realmente como es un cuello no necesito no quiero que me quede tan grande sino que sea un poquito ajustadito a mi cuello ustedes pueden ir midiendo van tejiendo y van midiendo la cantidad que necesita bueno entonces luego de esto nos vemos para mostrarles cómo ha quedado con mí y lado así encrespado vamos a ver cómo queda entonces cualquier cosa no olviden dejar su comentario en la parte de abajo y nos estamos comunicando entonces nos vemos una de las cosas por la que estoy utilizando esta técnica me ha gustado mucho es porque el tejido queda más prolijo si pueden observar esta es la parte inferior vean qué bonito queda si vemos desde este ángulo también se forman unas cadenitas que le da un aspecto muy bonito además de que esto le da un poquito más de movimiento a mi tejido es un poquito más elástico porque normalmente las tiras de cadena o la base de cadena que normalmente hacemos al real comenzar un tejido hace que el tejido se recoja o se encoja un poco de manera de que se hace rígido esa parte inicial de nuestro tejido entonces para evitar eso entonces mejor hago me gustó más trabajar con esta técnica y por eso quería compartirla bien para continuar con nuestra labor les voy a comentar que acá tengo avanzado un ratito acá tengo avanzado un poco lo que sería mi tejido vean cómo cómo está quedando la verdad es que se ve súper bonito y miren fíjense tiene un borde más prolijo es diferente pues a cómo está si trabajáramos con cadenas normales entonces esta tira que he realizado perdón tiene aproximadamente unos 58 centímetros aproximadamente realmente si ustedes lo quieren hacer un poco más largo no hay ningún problema ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro tejido y vamos a contar una dos y tres cadenas pasamos las tres cadenas y nos vamos al siguiente punto y allí vamos a ingresar esta hebra la vamos a dejar en espera vamos a ingresar ahora con el siguiente color voy a hacer un nudito deslizado de esta forma así y voy a ingresar allí ajusto a mi gancho y voy a ingresar con el nuevo color yo porque voy a hacer esta combinación son colores que relativamente combinan y voy a pasar ahora no se preocupen porque quede así esto al finalizar lo vamos a unir con esta colita que queda acá y ya quedaría cerradito entonces para comenzar vamos a levantar nuestras tres cadenas normalitas y ya que tenemos nuestras tres cadenas esta hebra de color claro la vamos a dejar por aquí porque de regreso vamos a trabajar con ella vamos a tomar una lazada y vamos a ingresar en el siguiente punto vamos a tratar de guardar este brita cortita que nos ha quedado del color rosadito vamos a ingresar en el siguiente punto que corresponde hacer una vareta entonces hacemos nuestra varetita normal allí tomamos una lazada y nos vamos al siguiente punto y vamos a repetir y esta es toda la secuencia que vamos a hacer trabajando con puntos básicos del tejido porque realmente con esta lana no podemos hacer muchas puntadas porque si no no se va a notar entonces para ello perdón se requiere hacer una puntada normal o sea un punto básico y se va a ver bien bonito entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma traten de hacerlo como lo he hecho como lo estoy haciendo ahorita hicieron sus tres cadenas e inmediatamente se fueron al siguiente punto que corresponde acá porque si en este espacio aquí hacen otra vareta entonces nos va a quedar un aumento y el tejido nos va a ir creciendo entonces para evitar eso hacen sus cadenas en este espacio que está acá no tejen nada sino que se van encima de la vareta siguiente y tejen fíjense que tengan la misma cantidad de puntos con la que iniciaron ahorita les voy a decir la cantidad que necesitan para poder tener una referencia en mi caso tengo 36 puntos eso es algo referencial no necesariamente tienen que hacerlo así lo pueden hacer un poquito más con más puntos no hay ningún problema entonces ya tienen la idea más o menos vamos a continuar tejiendo por esta vuelta con puntos y en este color con puntos altos ahora nos vemos cuando finalicemos esta vuelta y bien ya aquí estamos llegando casi al final de nuestro tejido ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro último puntito que corresponde aquí y vamos a hacer nuestro último punto ahora para hacer lo que sería el cierre de nuestro de nuestra vuelta lo que vamos a hacer es contar una dos y tres vamos a ingresar en el siguiente punto que sería el punto vareta que tenemos acá el que sigue después de las tres cadenas vamos a ingresar allí tomando las dos hebras de esa de esa cadena y vamos a ingresar con el siguiente color que sería el color clarito vamos a ingresar y vamos a deslizar vamos a levantar tres cadenas 1 2 y 3 tomamos una lazada y ahora vamos inmediatamente hacia este mismo puntito que está acá el que sigue no en este espacio sino sobre la vareta vamos a tomar tomando las dos hebras de la cadena y vamos a hacer nuestra puntadas y de esta forma vamos a continuar trabajando por toda esta vuelta con este color hasta llegar al final trabajando una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior hasta llegar al final acá estamos llegando al último puntito hacemos el puntito que nos corresponde para finalizar esta vuelta y la vamos a finalizar como hemos venido trabajando pasamos las tres cadenas y nos vamos a la siguiente vareta y sobre esa vareta vamos a deslizar con el siguiente color así vamos a levantar las tres cadenitas vamos con el siguiente color y esto es lo que vamos a repetir por esta y todas las vueltas vamos a ir cambiando de color al finalizar cada vuelta recuerden no se fijen en esto esto lo vamos a arreglar al final vamos a hacer una pequeña costurita acá esta colita que nos ha quedado entonces vamos a continuar tejiendo así hasta llegar al final y darle toda la vuelta para volver a tomar esta hebra del otro color y así hasta tener el ancho que deseen en mi caso voy a ver hasta donde me alcanza la lana y ya les voy mostrando como nos va quedando nos vemos bien y así ya estamos llegando al final de nuestro tejido totalmente nos faltaría este último puntito lo vamos a trabajar trabajando sobre la vareta de la vuelta anterior hacemos nuestra última varetita luego de esto nos vamos a ir a donde está el inicio de nuestra vuelta donde están las tres cadenitas fíjense contamos 1, 2 y 3 y nos vamos a la siguiente vareta ingresamos sobre esa vareta vamos a tomar la lana con la que venimos trabajando ya no vamos a hacer más cambio de color hacemos un punto deslizado y de esta manera queda cerrado nuestro tejido hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra un poquito larga para cortar y esconder y así está quedando nuestro tejido fíjense no se nota la costura ahora para este borde simplemente vamos a coser con nuestra agujita lanera o nuestro crochet vean qué lindo se ve la combinación de colores fíjense acá comenzamos con el color más clarito y fuimos intercalando con el color más rosadito y luego finalizamos con el color el mismo color con que iniciamos vean qué bonito se ve hasta aquí hemos hecho un total de 9 vueltas como pueden observar para darles una medida referencial de cuánto tiene de alto tiene 25 centímetros de ancho tiene 29 centímetros 25 por 29 y vean cómo ha quedado quedó perfectamente recto como pueden observar no se le nota tanto la costura como les dije anteriormente fíjense solamente ahí ahorita vamos a a coser acá para que se quede todo parejito bien entonces acá vamos a cortar voy a dejar una hebrita un poquito larga porque este tipo de hilados tiende a deshacerse o a deshilacharse entonces vamos a cortar para esconder y luego hacerle un nudito voy a dejar bastante larga esta que tenemos por acá también vamos a hacer lo mismo vamos a guardarla y vamos a dejarla un poquito larga recuerden que esto tenemos que hacerle su nudito al final y simplemente con un crochet o una aguja lanera si tienen una aguja lanera por la cual pueda pasar esto entonces la vamos a ir escondiendo por detrás vamos a ir pasando con mucho cuidadito y así vamos a ir de esta forma hasta esconder más o menos una cierta cantidad de lana por esta línea no se va a notar y luego al final vamos a hacer un nudito traten de esconder por donde están las lanas del mismo color para que se pueda disimular porque este es un color más claro que este obviamente entonces por ahí lo van pasando de manera de que se confunda con el mismo hilado y no se va a notar tanto entonces continuamos escondiendo y ya que hayamos guardado lo suficientemente entonces por acá voy a pasar de esta forma voy a hacer un pequeño nudito aquí de esta forma para que no se asegurar pues mi tejido y sin embargo voy a hacerle un pequeño nudito no va a molestar para nada porque ya anteriormente yo he trabajado con este tipo de lana y la verdad es que no molesta no incomodan esos nuditos vamos a asegurar otra vez y ahora sí vamos a cortar así y si quieren esto lo van a esconder por aquí mismo y miren no se nota y de la misma forma van a hacer con el siguiente la siguiente lanita que les ha quedado acá y luego ya nos vemos para asegurar esta parte ahora lo que vamos a hacer es asegurar esta hebrita corta que nos ha quedado vamos a ir vamos a ir al primero el segundo puntito y vamos a ingresar por allí vamos a tratar de pasar de esta forma y vamos a hacer un nudito deslizado la verdad la dejé un poquito corta tenía que haberla dejado más larga para asegurar acá y listo y eso sería todo ahora si quieren aquí pueden rematar con otro hilito no hay ningún problema porque este hilo lo corté muy cortito por eso es que tienen que asegurarse de dejarlo más largo yo voy a ir escondiendo esto aquí y lo que podemos hacer es con otro o con una lana del mismo del mismo color podemos asegurar acá para que nos quede no nos quede tan hueco acá simplemente aquí aseguramos y listo de todas formas vamos a intentar hacerlo con la misma lana cortita que nos ha quedado pero ya saben que para la próxima no sé por qué razón no deje de ese largo vamos a tratar de asegurar y pasar por acá pasamos por un lado y pasamos por el otro pasamos por aquí y por aquí de esta forma y ahí más o menos va quedando asegurado no se nota solamente aquí creo que queda un pedacito pero igual este pueden coserlo con otro hilo acá para asegurar y bien ahora así nos ha quedado nuestro trabajo miren que bonito se ve la combinación de colores la verdad me pareció muy bonito ahora lo que vamos a hacer es tomar lana de cualquier color en este caso yo voy a tomar esta lanita de este color y vamos a tejer X cantidad de cadenas cadenitas normales vamos a dejar como siempre una colita acá para poder hacer un nudo recuerden que esto se deshilacha entonces vamos a tejer cualquier cantidad de cadenas porque vamos a hacer acá como un adornito vamos a hacer una tira de cadenas que vamos a pasar por acá que cuando pongamos nuestra bufanda en nuestro cuello podamos hacer un pequeño nudo y quede algo bonito para darle otro detalle y bien hasta acá he tejido aproximadamente 1 metro 30 en la tira de cadenas la verdad no le puedo decir exactamente la cantidad de cadenas que tejí porque se me olvidó contarlas pero para que tengan una medida referencial está entre 1 metro 20 a 1 metro 30 sin embargo ustedes pueden tejer el largo que ustedes deseen eso queda a criterio de cada quien bien ya que tengo mi tira de cadenas voy a hacer el último puntito y voy a asegurar voy a dejar una hebrita larga la cual voy a cortar un momentito para buscar mi tijerita vamos a dejar larga porque eso lo vamos a asegurar por si acaso porque esta lanita se deshace rápidamente vamos a sacar el resto de la lana y acá vamos a hacer un nudito un pequeño nudito así si quieren le hacen dos para que quede bien aseguradito y listo ya tenemos nuestra tira de cadenas bien ya que tenemos nuestra tira de cadenas lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestro imperdible lo voy a pasar por acá vamos a ajustar y nos vamos a ir justo al centro de nuestra prenda que es donde nos vamos a guiar por donde está la costura fíjense vamos a buscar justamente el centro y yo lo voy a colocar acá voy a ingresar por aquí de esta forma no importa la cantidad de puntos que van a dejar pues voy a pasar por uno este lo dejo no paso por paso por este costadito y así vamos a ir haciendo hasta darle toda la vuelta a nuestra bufandita de esta forma y así continuamos y nos vemos al final y bien aquí nos quedaría este último puntito vamos a pasar por acá y salimos por este lado y así ya nos estaría quedando nuestro tejido vamos a igualar las la hebra las tiras para que nos queden del mismo largo y vamos a hacer nuestro lacito para que bueno yo no soy experta haciendo lacitos por si acaso les informo y bien así nos está quedando nuestro nuestro cuellito o bufanda acá vamos a cortar miren que bonito ha quedado si ustedes quieren también lo pueden hacer por el medio yo porque quería que al ponérselo quede así más o menos algo así quede cuando te lo pongas si ustedes quieren también acá en la parte de abajo le pueden colocar unas borlitas o le pueden colocar algunos pompones para darle un poquito más de realce a nuestro tejido y bien esto ha sido todo por hoy ya les voy a dejar la miniatura o la pantalla donde van a ver cómo ha quedado nuestra bufanda en nuestro maniquí bien espero que les haya gustado no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones por favor para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales bye bye bendiciones